A una semana de ser abierto el último tramo de Compostela a El Capomo, con el cual quedó concluida en su totalidad la nueva autopista 200D Guadalajara-Puerto Vallarta. Usuarios han dado sus impresiones en redes sociales, destacando el ahorro del tiempo al hacer menos de tres horas desde la Bahía de Banderas a la capital jalisciense. Hace unos días el usuario de Facebook Efraín Peña vertió su opinión en la red social a la par de que daba algunas recomendaciones. Compartió que la autopista tiene cinco casetas de Puerto Vallarta-Guadalajara y el costo acumulado de las mismas, que es un total de $1,068 pesos solo de ida. De manera textual dice si vas a viajar a Guadalajara por la autopista son por el momento cinco casetas de Puerto Vallarta-Guadalajara y la mayoría se hace menos de tres horas. Bucerías con un costo de $223 pesos, La Peñita con $171 pesos, Amado Nervo en el tramo de Jala-Compostela $193 pesos, Plan de Barrancas $288 pesos, Arenal $193, dando un total de $1,068 pesos. Informó que de Bucerías al Capomo la vía es de dos carriles con acotamientos y del Capomo a Guadalajara es de cuatro carriles con acotamientos. Advirtió que hay que manejar con especial precaución porque a su consideración el trazo de las curvas del Capomo a Compostela es muy plano. Hizo la acotación también que las primeras tres casetas no tienen servicio de sanitarios ni gasolineras y tampoco venta de alimentos, es decir, desde Bucerías al Amado Nervo en el tramo de Jala-Compostela, por lo que quien busque hacer menos tiempo es recomendable utilizar la nueva autopista, recomendó. No obstante, desde la apertura de los demás tramos y al saberse el costo de las casetas ha surgido el debate sobre el costo. Algunos señalan que es la autopista más cara del país, ya que para quien va y viene de Puerto Vallarta a Guadalajara tendrá que pagar solo de casetas $2,136 pesos. Otros más han señalado que seguirán utilizando la antigua carretera Federal 200, que ya está más desahogada el tráfico. Sin embargo, será cuestión del presupuesto y el tiempo de cada quien. Para CPS Noticias, Israel Torres.